Quebradero de cabeza para uno, ventaja para otro. De un modo u otro, la palabra clave de esta temporada 2022 de Fórmula 1 no es otra que por poising. Y es que este fenómeno que hace que los coches reboten en la recta fruto del potente efecto suelo de sus fondos planos está en el centro de la polémica desde el pasado Gran Premio de Canadá. Y es que para ese fin de semana la FIA quiso empezar a regular el asunto ante las quejas del equipo Mercedes. Curiosamente, uno de los más perjudicados en rendimiento por este problema, como ya nos mostró de una forma contundente y quizás algo exagerada Hamilton en Bakú. Eso sí, ya desde el principio de temporada el tema traía cola. Y es que la FIA permitió colocar tirantes ya desde los test para reducir este efecto en los fondos planos. Lo que entre otros equipos molestó al PIN, ya que habían desarrollado una plataforma más rígida y pesada al prever este problema. Lo que en aquel momento les dio una clara desventaja al tener que desarrollar una nueva pieza más ligera pensada para dichos tirantes. Pero como digo, la polémica real no llegaría hasta Canadá. Donde primeramente, y volviendo al tema de los tirantes, la FIA permitió poner el doble de estos elementos ese fin de carrera. Una decisión de última hora a la que curiosamente solo llegó a tiempo con las nuevas piezas del equipo Mercedes. Es lo que algunos, incluyendo a Helmut Marko, dicen que solo pudieron llegar a tiempo porque tenían información privilegiada y quizás trato de favor. Ya que ningún otro equipo tuvo tiempo de desarrollar esa pieza. Pero ahora bien, lo que realmente iba a cambiar las normas del juego iba a ser el anuncio de un sistema por el cual se iba a controlar los niveles de Port Poison en favor de la salud de los pilotos ante las ya comentadas presiones de Mercedes en Bakú. Y esto está muy bien, pero ¿realmente este sistema por qué es? Y además, ¿por qué al final no se aplicó en el pasado GP de Canadá? Pues bien, para llevar a cabo el control del Port Poison, la FIA ya, después del Gran Premio de Azerbaiyán, colocó en todas las monoplazas de la parrilla un acelerómetro que mide la aceleración vertical de los coches en la recta. De este modo, los parámetros recogidos por el acelerómetro se guarderán en la base de datos de la FIA para luego ser realizados por dicho organismo y así poner los límites de Port Poison máximo a partir de los libras 3 del sábado. De este modo, si en un equipo superar los límites establecidos debe subir obligatoriamente su coche 10 milímetros, lo que puede llegar a ser clave en el rendimiento del monoplaza. Y si además, tras elevar el monoplaza, el rebote se sigue considerando excesivo, se puede llegar incluso a la descalificación. Y claro, ante una medida tan severa, es obvio que la presión de los equipos liderados una vez más por Mercedes, permitió que en Canadá solo se fueran a recoger los datos sin llegar a hacerse obligatorio un tope máximo de Port Poison. Ahora bien, se espera que ya para el próximo Gran Premio de Canadá, este sistema ya se aplique realmente, más teniendo en cuenta que un trazado tan rápido como el de Silverstone puede ser propicio para este fenómeno. Con lo cual, y a falta de que se aplique por primera vez esta normativa, podemos hablar de un fracaso estrepitoso de las flechas plateadas ante la FIA. Y es que todas las negociaciones para acabar por el Port Poison, más allá de la salud de los pilotos, era principalmente para conseguir quitarle ese lastre que tiene el W13 con este problema del Port Poison. Pero pensando los alemanes que quizás se cambiara la normativa y no tendrían más este problema, al final todo desembocado en un sistema que les puede hacer incluso perder más rendimiento. Y es que de los perjudicados por esta norma podemos tener equipos como McLaren, Alfa Tauri, Ferrari o como digo la propia Mercedes. Todos ellos con altos niveles de Port Poison. Mientras que por el contrario podrían beneficiarse Red Bull, Alfa Romeo, Aston Martin y Alpine. Todos ellos con muy bajos parámetros de rebote y además el curioso caso de este último equipo francés. Que según las necesidades del monoplaza y las peculiaridades del trazado son capaces de activar y desactivar este rebote. Así, mientras en España tuvieron muchísimo Port Poison al no afectar en demasía, al no existir grandes rectas. En Bakú fueron al mínimo para evitar problemas en la larguísima línea de meta que hay allí. En fin, hasta que no se comiencen a aplicar no sabremos su repercusión real. Pero viendo que finalmente en Canadá no se aplicaron por todas las quejas de los equipos. Yo creo que todo apunta a que pueden traer cambios significativos en la parrilla. Así que lo dicho, Silverstone será el punto clave para saber cómo podría cambiar la jerarquía de la parrilla con todos estos cambios. Con lo cual, hasta entonces poco más. Gracias por la visita y hasta la próxima.